Hola que tal amigos como están? Bienvenidos a un nuevo video de este canal Y antes de empezar te pediré que te suscribas a este canal También te dejaré un canal en la descripción para que vayas y te suscribas y apoyes nuestro otro canal Bueno, iremos empezando con el video porque hay un par de noticias que deben saber La primera es, bueno, algunos fichajes que se estarían rumorando por ahí Y también algunos podrían sonar con mucha más fuerza Y alguno de estos podría ser Mateus Doria Mateus Doria es el futbolista de Santos Laguna, jugador brasileño Que ya jugó con André Pierre Guignac y Florian Tová en el Olympique de Marsella Y también sería pretendido por estos jugadores Le podrían ayudar a Tigres a traer a Mateus Doria Que sería uno de los fichajes que suena más fuerte para llegar a Tigres en Enero Otro podría ser el futbolista del América Que sería Bruno Valdés Este futbolista está actualmente en las Águilas del América Y Tigres estaría intentando robarle este jugador a la América Bueno, también tenemos otro rumor que este suena bastante Pero no sé si sea muy creíble Pero bueno, es Tigres Y podría ser creíble este fichaje para el equipo de Tigres Sería el ex futbolista del Chelsea, del Borussia Dortmund Es un futbolista de Bélgica Se llama Koulibaly Este futbolista Veremos si puede llegar a Tigres Y bueno, este futbolista también jugó en el Olympique de Marsella También fue compañero de Florento Bar Y tal vez llegó a alcanzar a ser compañero de André Pierre Guignac Las estrellas de Tigres Y por ahí podría irse haciéndose un poco más real el posible fichaje de este futbolista A los Tigres También otra de las noticias Es que esta noche se jugó el partido entre Santos y San Luis Santos le ganó 2 a 0 San Luis Y Santos se convierte en el rival de Tigres para los cuartos de final Que se estaría jugando primero en el estadio de Santos Y luego se cerraría en el Volcán Tigres estaría enfrentándose ante Santos Recordemos que en el partido de Tigres ante Santos Se empató 1 a 1 en el estadio universitario Pero eso fue casi al principio del torneo Y ahora ya estamos en fases finales Que eso es lo que cuenta Esto es lo más importante de todo el torneo Aquí son los partidos decisivos Y veremos si Tigres puede sacar bien estos cuartos de final Yo creo que si Mi opinión sería en que Tigres Tigres tiene que ganar estos dos partidos Estos dos compromisos Y avanzar a las semifinales Y bueno Yo creo que Tigres ya está mejorando Está levantando mucho más el nivel Y tendría que ganarle Yo digo que sin problemas Al Santos Laguna Y bueno Tigres es favorito para este partido Y vamos a esperar que tal más noticias Está recuperado también Florento Va Y Diego Reyes Están recuperados ya los dos futbolistas De cara a la liguilla Para enfrentar estos partidos Del Santos Y también Esperar Que Tigres avance Y poder jugar las semifinales También estos futbolistas También se decía que Guido Pizarro tenía una molestia Pero vamos a ver Está ahorita El jugador por separado Pero No es Grave No es lo que nos dicen Pero Si estaría el futbolista En cuidado No lo están arriesgando ahorita Y está el futbolista tranquilo En En Cuidados del club Bueno Hasta aquí estaríamos dejando el video Y ya tenemos rival Hay que esperar Hay que seguir Este Esperando un día más Para ver a Tigres otra vez Ya que la espera Ha sido un poquito larga Bueno Nos vemos Hasta un próximo video amigos Adiós amigos Adiós